Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Atrapé a mi esposa siéndome infiel con el organizador de nuestra boda el día de nuestra boda. ¿Puedes creer que eligió el día más importante para hacer eso? He conocido a muchas mujeres en mi vida, pero ninguna tan asquerosa y tonta como la mujer que ahora es mi esposa. ¿Puedes comprender la gravedad de esta situación? No hay mayor falta de respeto que hundirse tan bajo en tu propio día de boda. No me quedaré de brazos cruzados como si nada hubiera pasado. Soy increíblemente afortunado de haber descubierto la verdad, y créeme, ella enfrentará las consecuencias. Estuvo peligrosamente cerca, tan cerca que casi permanezco ajeno a la verdadera naturaleza del incidente. Si hubiera sido uno de esos hombres ciegamente enamorados, habría quedado devastado. Estoy agradecido de no haber hecho caso omiso a mis amigos mal orientados que me decían que no fuera sospechoso de mi pareja. No estoy de acuerdo con la idea de confiar tanto en una mujer como para ignorar signos obvios. Prefiero terminar una relación debido a que a mi pareja no le gusta mi vigilancia que descubrir que me han engañado. Nada es más desgarrador que descubrir que el hombre al que contrataste para planificar tu boda ha estado involucrado con tu esposa. De alguna manera, he estado pagando a este hombre para estar con la mujer que pretendía casarme. Bueno, técnicamente, ya estoy casado con ella, lo que hace esta situación aún peor. La revelación de tal engaño es increíblemente exasperante. No puedo evitar preguntarme si mis amigos estaban involucrados, ya que consistentemente desestimaban mis sospechas sobre mi esposa cada vez que las mencionaba. Me aconsejaban que lo olvidara y me concentrara en la boda. Permíteme aclarar algo, solo noté signos de infidelidad de mi esposa un día antes de nuestra boda. ¿Por qué no la cancelé? Como mencioné, di signos, pero no estaba seguro. Ella no reveló nada. No pude cancelar abruptamente una boda con más de 150 invitados solo basándome en signos inciertos. Aquí es donde culpo tanto a nuestras familias. La presión que la gente te impone antes de tu boda te ciega porque no puedes imaginar cancelar todos los planes que has hecho. Antes de adentrarme en mi experiencia, permíteme proporcionar algo de contexto sobre mi relación con mi esposa y cómo nos conocimos. Soy Daniel, un hombre de 29 años casado con Andrea, una mujer de 27 años. Conocí a Andrea en la boda de un amigo, y la parte irónica es que llevaba una cita a la boda. ¿Curioso cómo terminé dejando la boda con Andrea? Las cosas se complicaron un poco en la recepción de la boda. La pareja que estábamos celebrando era conocida por su amor por las fiestas y pasar un buen rato, así que naturalmente, su boda tenía una amplia variedad de bebidas y chupitos. Bebimos, y honestamente, casi cruzamos nuestros límites. Puedo manejar bien el alcohol, para ser honesto, pero no tengo idea de qué pusieron en esas bebidas ese día. Me emborraché por primera vez en mi vida. No fui el único, todos, incluida la pareja, se emborracharon. Andrea era parte del grupo de juerguistas, y así empezamos a hablar. Ni siquiera sé qué le pasó a mi cita esa noche ni cómo terminé en mi apartamento con Andrea a la mañana siguiente. Me golpeó como un cubo de agua helada. Tuve un encuentro de una noche con Andrea. Si bien los encuentros de una noche no son poco comunes, fue un gran problema para mí porque soy muy selectivo con las personas con las que interactúo. El hecho de que dejara a mi cita y me fuera a casa con Andrea fue un testimonio de lo intoxicado que debí haber estado esa noche. Mi cita nunca me volvió a contactar después de ese día, dejándome soltero. Sorprendentemente, Andrea me envió un mensaje al día siguiente de haber dejado mi apartamento por la mañana. Me sorprendió porque no recordaba haberle pedido su número de teléfono. Así que, amigos, aquí está la verdad. Andrea realmente tomó mi número de teléfono de mi teléfono esa noche. Sí, mi esposa fue quien inició el contacto. Admiré su confianza, y así comenzó nuestra conversación. Ocasionalmente salíamos juntos, pero las cosas rápidamente se intensificaron, y oficialmente comenzamos a salir. Estuvimos juntos durante cuatro años, pero déjame decirte que fue una relación intermitente. Nuestros primeros dos años no fueron muy estables, nos separábamos y luego nos reconciliábamos, y el ciclo continuaba. Extrañamente, sentía que ella era mi alma gemela porque siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. Tuvimos una sólida relación de dos años antes de decidir casarnos. Yo propuse, y ella dijo que sí. Ahí es donde comenzó nuestro viaje. Honestamente, los preparativos de la boda pueden ser una verdadera prueba de la compatibilidad de una pareja. Si pueden soportar el estrés de planificar y los desacuerdos familiares, es una buena señal de que están comprometidos. Nuestros preparativos de boda fueron bastante agitados, para ser honesto. Nuestras familias eran completamente opuestas en cuanto a preferencias, lo que hizo que la planificación fuera una pesadilla. Su familia quería una boda grande, mientras que la mía prefería una íntima. Tuve que afirmar que mi esposa y yo teníamos la última palabra en cómo se desarrollaría nuestra boda. Eventualmente, Andrea y yo nos decidimos por una boda que no fuera ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Recortamos la lista de invitados a 150 personas, encontrando un compromiso. Ahora, vamos al meollo del asunto, el organizador de la boda que estaba involucrado con mi esposa. Tradicionalmente, las mujeres tienden a tomar la iniciativa en la planificación de la boda, buscando la perfección y realizando sus sueños. A mí no me importaba que Andrea se encargara de los preparativos de la boda. De hecho, la boda resultó ser más grande de lo que originalmente quería. Su familia inicialmente apuntaba a una lista de invitados de 250 personas. No tengo idea de cómo conocían a tanta gente. Logramos reducirla a 150 porque expresé mi incomodidad con tal reunión grande. Mi preferencia inicial era solo de 90 invitados. Tener tanta gente solo aumentó la carga de trabajo, pero Andrea insistió en que podía manejarlo. A mí no me importaba, con tal de tener una boda. Aunque Andrea quería algo más grandioso y extravagante, pasaba noches desplazando pantallas en busca del tema de boda perfecto. Inicialmente, intenté dejar que ella lo manejara independientemente, pero eventualmente decidí involucrarme, no porque quisiera, sino para apoyarla y evitar abrumarla. A pesar de mi disposición para ayudar, Andrea me aseguró que podía manejarlo sola y que no necesitaba ayuda. Me rendí en el intento porque tenía poco tiempo libre. Andrea seleccionó al organizador de la boda y yo cubrí los gastos. Ese fue nuestro acuerdo. Sin embargo, nunca anticipé que este arreglo llevaría a la decepción e infidelidad. Resultó que el organizador de la boda era un hombre. Esto me sorprendió porque no estaba acostumbrado a los organizadores de bodas masculinos. Siempre había asociado a los organizadores de bodas con mujeres, y esto era una experiencia nueva para mí. No sospeché de la infidelidad solo porque era un hombre, se trataba más de dudar de su competencia para el trabajo. Interrogué a Andrea sobre su elección, y ella me aseguró que era un excelente organizador de bodas con una sólida reputación en la industria. No tenía mucho conocimiento sobre los organizadores de bodas y su presencia social, así que no profundicé. Sus propuestas de diseño mostraban su confianza, e incluso aprobó una prueba que preparó mi hermana. No tuve problemas en contratarlo siempre y cuando fuera hábil en su trabajo. Tenía confianza en mí mismo y no me sentía amenazado por tener un organizador de bodas masculino. Poco sabía yo que este organizador de bodas estaba teniendo un romance con Andrea. A la luz de los acontecimientos, encuentro toda la situación bastante irónica. Este hombre prácticamente estaba teniendo una aventura con Andrea, y solo lo descubrí el día de nuestra boda. Para ser precisos, me enteré apenas una hora después de nuestra boda y justo antes de nuestra recepción. Profundizaré en los detalles más adelante. Lo que realmente me molesta es el hecho de que es común que los organizadores de bodas y las novias pasen una cantidad significativa de tiempo juntos. Necesitan elegir un vestido que complemente la decoración y encontrar el velo perfecto que no choque con la paleta de colores. Su colaboración es esencial para garantizar la satisfacción de la novia. En cuanto al novio, se trata principalmente de elegir el traje y la corbata adecuados, sin participar en la elección de colores de lápiz labial o joyas. En consecuencia, tuve una interacción muy limitada con el organizador de bodas durante los preparativos de nuestra boda. Tomé una licencia en el trabajo, pero aún tenía que asistir a reuniones por Zoom y manejar el trabajo en mi computadora. Hablando financieramente, los gastos de la boda pueden ser exorbitantes, y a nadie requimente le importa el total gastado, solo quieren que todo sea perfecto. Estaba en una situación similar, necesitando trabajar porque entendía que la vida continúa después de la boda y necesitaríamos mantenernos. No me considero excesivamente estricto, pero valoro la intencionalidad. No me gusta la ociosidad ni andar con rodeos, por lo tanto, no dudé en aconsejar a Andrea que fuera más consciente de sus gastos. Estaba gastando de manera imprudente y no podía pasarlo por alto. La advertí que redujera los gastos innecesarios. Andrea había tomado un mes entero libre del trabajo, lo que significaba que no estaba recibiendo su salario regular. Tuve que hacerle comprender que el dinero no es ilimitado. Para ser claro, no soy una persona tacaña y estoy dispuesto a gastar en mi esposa, pero sí creo en la gestión financiera responsable. Mantengo lo que dije, y no veo nada malo en fomentar un gasto sensato, especialmente con dinero que no se gana. Por ejemplo, Andrea quería nuestra recepción en un yate. No me habría importado si la lista de invitados fuera menos de 50 personas, pero alojar a 150 invitados en un yate era excesivamente costoso. Insistí firmemente en tener la recepción de la boda en un hotel, sin dejar margen para el debate. La reacción de Andrea a mi decisión fue inesperada. Su comportamiento dio un giro para peor, volviéndose increíblemente mimada y disruptiva. A solo dos semanas de nuestra boda, la actitud de Andrea se volvió grosera y rebelde, lo que me llevó a expresar mi enojo y advertirle que podría terminar la relación si no cambiaba de actitud. Ella se asustó y se disculpó, y yo creí que cumpliría su palabra. Sin embargo, lo hizo de manera engañosa. Aunque las reacciones exageradas y actitudes de Andrea disminuyeron, aún compartí con mis amigos sobre su comportamiento, expresando mi insatisfacción y explicando mis preocupaciones. Si ella hubiera mostrado tal comportamiento antes de comenzar a planificar la boda, habría tomado una decisión sin consultar a nadie. Sin embargo, le di el beneficio de la duda porque entendía el estrés asociado con la planificación de bodas. Yo mismo estaba experimentando estrés y reconocía como la presión por destacar y crear un evento perfecto podía alterar temporalmente la personalidad de uno. Mis amigos desestimaron mis preocupaciones, atribuyéndolas al mal humor normal que las mujeres pueden experimentar durante los preparativos de la boda. Compartieron sus propias experiencias similares y me aseguraron que no debía preocuparme demasiado. Poco sabía yo que mi propia experiencia estaría marcada por un escándalo de infidelidad. Otra razón por la que no confronté a Andrea de manera más agresiva fue que me sentía culpable por dejar la mayor parte de la planificación en sus manos. Hice varios intentos por ayudar, pero ella los rechazó, insistiendo en que podía manejarlo sola. A menudo rechazaba mis ideas y ayuda, afirmando que yo estaba aumentando su estrés, lo que me desanimaba y me llevaba a dejarla tomar el control de lo que quería. A medida que se acercaba el día de nuestra boda, Andrea volvió a ser ella misma. Dejó su actitud y se mostró más receptiva a mis opiniones. No encontré este cambio inusual porque creía que el estrés de la boda estaba disminuyendo. Dejé de indagar en sus asuntos y cesé mis sospechas. Sin embargo, dos días antes de nuestra boda, todo lo que había asumido vino en tela de juicio. Ya nos habíamos registrado en nuestro hotel y nos estábamos preparando para dormir cuando Andrea recibió una llamada telefónica repentina y salió apresuradamente de la habitación para contestarla. Esto me pareció extraño porque normalmente respondíamos las llamadas juntos, incluso en asuntos relacionados con el trabajo. Hubo momentos en los que poníamos las llamadas en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar la conversación. Me volví sospechoso cuando Andrea no contestó la llamada en mi presencia. Me sentí tanto enojado como irritado. Sin dudarlo, salí de la habitación para buscarla, sin preocuparme por cómo podría reaccionar ella al seguirme. Una boda era un asunto serio y necesitaba asegurarme de que mi esposa entendiera eso. La encontré en el pasillo, hablando en voz baja por teléfono, y ahí perdí la paciencia. Me acerqué a ella e intenté quitarle el teléfono de la mano. Ella terminó inmediatamente la llamada y preguntó por qué interrumpía su conversación. Cuestioné por qué no había podido contestar la llamada en la habitación, y ella afirmó que no quería molestarme. Le aseguré que no me importaba, y ella lo sabía perfectamente. Andrea intentó restarle importancia citando el cansancio y la necesidad de ir a dormir, pero yo no me lo creí. Estaba decidido a descubrir de qué se trataba la llamada. Andrea se molestó e explicó que estaba hablando con un pariente que necesitaba direcciones para llegar al hotel. Era una excusa pobre, y expresé mi incredulidad. Esto es para ilustrar lo vigilante que había sido, pero aún así terminé siendo engañado al final. Le dejé claro a Andrea que su comportamiento sospechoso me estaba haciendo dudar de la boda. Se molestó cuando mencioné esto e insistió en que había estado hablando con un pariente. Incluso llegó al extremo de mostrarme el registro de llamadas donde el número estaba guardado como tía. Bueno, más tarde descubrí que su tía tenía barba y se parecía a un hombre. O espera, se parecía a nuestro organizador de bodas. Él era nuestro organizador de bodas. Es difícil creer que cayera por una excusa tan ridícula ese día. Por supuesto, le creí y seguí adelante. ¿Cómo se suponía que debía darme cuenta de repente de que me estaba mintiendo? Es irónico cuando lo piensas. A veces te encuentras en situaciones muy desfavorables, y puedo atestiguar eso. Siempre es frustrante. No hay nada más molesto que ser sorprendido y mentido repetidamente. Todo solo se aclara cuando descubres la verdad. Pero antes de que se revele la verdad, se siente como si estuvieras navegando por un laberinto confuso sin conocer el camino. Un día antes de mi boda, me sentí como perdido en un laberinto porque Andrea estaba sembrando dudas sobre muchas cosas. Imagina lo que pasaba por mi mente cuando noté estas señales justo 24 horas antes de atar el nudo. Los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo, y los invitados comenzaban a llegar, incluyendo a mis compañeros de trabajo, parientes lejanos y cercanos, e incluso mi jefe. Todo parecía ir sin problemas ese día hasta que Andrea planteó otra preocupación. No estaba preocupado por ella, sino por potencialmente avergonzarme frente a tanta gente. Necesitaba entender por qué Andrea no estaba en ninguna parte un día antes de nuestra boda. Sí, leíste correctamente. Andrea prácticamente había desaparecido de la habitación, y no la había visto durante bastante tiempo. Cualquiera a quien preguntara me informaba que había ido de compras para un diseño de boda de último minuto. No me sentía nada cómodo con esa explicación en absoluto. El organizador de bodas debería haber sido responsable de tales tareas. Cuando pregunté por qué el organizador de bodas no había ido a buscarlo, me informaron que había acompañado a Andrea. Sí, te estoy presentando los hechos. Andrea salió del hotel con el organizador de bodas para obtener lo que necesitaba para el diseño. Puedes imaginar lo furioso que estaba ese día. Estaba genuinamente enojado. No apreciaba el hecho de que Andrea hubiera salido del hotel con el organizador de bodas sin informarme primero. Parecía que estaba tomando decisiones sin consultarme, actuando sin considerarme. Si hubiera salido del hotel sin su conocimiento, podría haber sido etiquetado como el prometido despiadado que no mantiene a su prometida informada de su paradero. Pero Andrea no pensó dos veces antes de tomar sus acciones. Incluso entonces, no sospechaba que Andrea me estuviera engañando. Ni siquiera sospechaba alguna conexión entre ella y el organizador de bodas. Esto solo resalta los secretivos que habían sido. Sé que algunos de ustedes podrían decir que fui tonto por no notar las señales, pero eso es porque ya saben cómo termina esto. Yo no lo sabía en ese momento. Ni siquiera podía imaginarlo. Es como una mujer descubriendo que su esposo está teniendo una aventura con su mejor amiga, quien también resulta ser su dama de honor principal. Digamos que los vio juntos en numerosas ocasiones, pero no sospechó nada hasta que se enteró de su verdadera aventura. Eso es similar a mi situación. Nunca me pasó por la cabeza la idea de que mi esposa estuviera involucrada con nuestro organizador de bodas. No es un acontecimiento cotidiano. Cuando Andrea regresó con el organizador de bodas ese día, la aparté y tuvimos una acalorada discusión. Le pregunté dónde había estado, y ella explicó que era por asuntos relacionados con la boda. Pregunté por qué no me había informado, y ella afirmó que se le había olvidado. Esta vez, no lo dejé pasar. Estaba tan molesto que incluso sugerí que tal vez no quisiera casarse más. Ella se sorprendió y preguntó por qué implicaba tal cosa. Tuvimos una larga discusión ese día, y eventualmente, se disculpó y prometió ser más considerada. No es ideal discutir un día antes de tu boda, pero no es raro. He presenciado tales desacuerdos en muchas bodas a las que he asistido. Andrea me suplicó perdón, culpando al estrés de la boda por su olvido. Después de una reflexión, decidí perdonarla. Podía ver que estaba genuinamente estresada con los preparativos de la boda, pero ahora me di cuenta de que gran parte de su estrés se debía a su aventura secreta. Mientras planificaba la boda, ella es la responsable de cómo se desarrollaron las cosas. Tomó malas decisiones engañosas, pensando que podría mantenerlas ocultas. Ahora déjame contarte lo que ocurrió el día de la boda y cómo descubrí su infidelidad con el organizador de bodas. Nuestro día de boda llegó y estábamos llenos de emoción. Ya sabes, esa sensación de realización cuando todo por lo que has trabajado duro finalmente se está desarrollando justo ante tus ojos. Trae satisfacción y profunda gratitud. Sentí exactamente eso. Personalmente, había invertido una cantidad significativa de dinero en la boda, así que ver cómo todo se unía fue increíblemente satisfactorio. El día antes de la boda, tuve una despedida de soltero y Andrea tuvo su despedida de soltera. Fue como una recreación de cómo nos conocimos por primera vez. Justo como aquel día, ambos nos dejamos llevar un poco demasiado con la bebida y pasamos la noche juntos. Me desperté con resaca el día de mi boda, pero afortunadamente logré tomar algo de sopa caliente que ayudó a aliviarla. Por la mañana, no vi a Andrea ya que estaba ocupada preparándose para la boda. Yo también dediqué tiempo a arreglarme. Fue conmovedor ver a nuestras familias reunidas. Todos parecían estar genuinamente felices por nosotros y estaba agradecido de que pudieran ser parte de nuestro día especial. Si recuerdo correctamente, había más de 150 personas en la boda ese día. Afortunadamente, opté por no tener la boda en un yate, así que no estaba abrumado por la multitud. Después de intercambiar votos en la iglesia, tuvimos un tiempo para descansar antes de dirigirnos a la recepción. Andrea necesitaba cambiarse de vestido y yo también quería refrescarme. El salón de recepciones ya estaba preparado y algunos invitados ya se dirigían allí. Después de mi ducha y cambio de ropa, salí a buscar a Andrea. Se me olvidó darle la pulsera que compré para ella la noche anterior. Pensé que complementaría su vestido de recepción perfectamente. Me llevó un poco de tiempo localizar la habitación de Andrea ya que no la había visto por la mañana. Nos habíamos separado para vestirnos y habíamos elegido diferentes habitaciones para nuestras preparaciones. Mientras buscaba su habitación, no pude contener mi emoción por convertirme en un hombre casado. Me encontré recordando el viaje que habíamos pasado antes de llegar a este punto, especialmente como nos habíamos conocido por primera vez en la fiesta de un amigo. Prácticamente estaba paseando por el carril de los recuerdos ese día. Tuve que preguntar a un miembro del personal del hotel sobre la ubicación de la habitación de Andrea antes de ser dirigido allí. Estaba tan emocionado que incluso olvidé golpear la puerta. Empujé la puerta con anticipación, pero mi emoción desapareció inmediatamente al ver lo que se encontraba ante mí. Nunca esperaba presenciar lo que vi ese día en un millón de años. No podría haber imaginado a mi propia esposa tendida en la cama con su vestido de novia y el organizador de bodas que estaba pagando, completamente desnudo sobre ella. Sentí como si el mundo se hubiera detenido, esperando que procesara la sorprendente vista. El vestido de novia de Andrea, un vestido que yo había pagado, estaba rasgado. Estaban en pleno acto sexual ante mis ojos, completamente perdidos en el acto. Me tomó unos segundos Andrea a notar mi presencia, y todavía recuerdo el mínimo ensanchamiento de sus ojos mientras rápidamente empujaba al organizador de bodas. Fue entonces cuando pude entender completamente el estado desastroso de su vestido. Se veía desaliñada, su maquillaje estaba corrido y su cabello era un desastre. Intentó hablar, pero agarré un vaso de agua cerca de la puerta y lo arrojé a la cama con rabia y disgusto. Estaba furioso, absolutamente enfadado, y me costó todo mi autocontrol no dirigir ese vaso a sus cabezas. Sin pensarlo dos veces, abofeté al organizador de bodas en la cara. El tipo no podía tener más de 24 años como máximo, y tenía una apariencia delgada, casi afeminada. Incluso había asumido que tal vez no fuera heterosexual, pero no, el joven que había contratado para planificar mi boda estaba teniendo una aventura con mi esposa. La peor parte, ni siquiera se molestaron en usar protección. Lo agarré por los hombros y le di una patada rápida en la entrepierna. Le di una patada justo ahí. Andrea saltó de la cama y comenzó a suplicarme, pronunciando disculpas y excusas, pero no tuve la paciencia para escucharla. Llamé a mi hermano mayor, cuya habitación estaba a solo unas puertas de distancia, repetidamente hasta que entró apresuradamente en la habitación. Él también quedó atónito por lo que vio. Se apresuró a mi lado y preguntó si lo que estaba presenciando era real. Confirmé que sí, sintiéndome completamente disgustado, irritado y profundamente decepcionado. No hay palabras para transmitir la profundidad de mi disgusto por Andrea y el organizador de bodas. Me sentí traicionado, pero en ese momento, todo comenzó a encajar. Finalmente entendí por qué Andrea había salido sigilosamente del hotel el día anterior para comprar algo. Todo tenía sentido, pero era demasiado tarde. No había nada que pudiera hacer porque ya estaba casado con ella, una tramposa que se atrevió a traicionarme en nuestro día de boda. Ni siquiera podía soportar mirar a Andrea o escucharla hablar, y fue entonces cuando comencé a idear mi plan. No me importaba si ya estábamos casados o algo por el estilo. Necesitaba hacerla lamentar sus acciones, hacerla temblar de miedo con solo mencionar mi nombre o cada vez que se acercara a mí. No había manera de pretender que no acababa de presenciar lo que se había desarrollado ante mis ojos. No tenía motivo para proteger un matrimonio que no mostraba ningún respeto por mí. Una sola mirada a mi hermano, y él entendió mis intenciones de inmediato. Pudo darse cuenta de que tenía la intención de humillarlos, así que me preguntó qué hacer. Le indiqué que aprehendiera al organizador de bodas mientras yo tomaba a Andrea. Siguió mis órdenes, y así fue como los sacamos a la fuerza de la habitación. Estoy seguro de que todos ustedes están ansiosos por saber qué les hicimos. Bueno, en ese momento, hice lo que pude pensar para infligirles un golpe humillante. Quería destrozar su orgullo en la mayor medida posible. ¿Sabes qué es irónico? La extensa lista de invitados por la que Andrea y su familia habían sido tan insistentes terminó jugando a mi favor. Con más de 150 personas presentes, no hicieron caso a mis advertencias. Pero adivina qué. Le salió mal al final. Todos los invitados ya nos estaban esperando en la recepción, así que mi hermano y yo los escoltamos hasta el salón de recepciones. El organizador de bodas me suplicó que al menos le dejara ponerse los pantalones, pero me negué. Sí, me negué. No se quedó allí pasivamente, intentó resistirse. Fue entonces cuando llamé a dos de mis amigos que habían venido a buscarme, preguntando por qué estábamos tardando tanto. Así que tres hombres arrastraron al organizador de bodas hasta la recepción mientras yo llevaba a Andrea y la seguía. Lloraba, sollozaba y rogaba por mi perdón, pero no le presté atención, tratándola como la desgracia en la que se había convertido. No me importaba su atuendo desaliñado, su cabello desordenado o su pecho casi expuesto. No tenía vergüenza, así que no debería importarle ser humillada frente a los invitados. Todos en la habitación se levantaron inmediatamente al vernos. El soque en sus caras era evidente. Habían venido a presenciar una boda, pero en su lugar se encontraron con un hombre desnudo y una mujer casi desnuda, la misma mujer que se suponía que era la novia. La familia de Andrea se apresuró hacia nosotros, mostrando una clara preocupación en sus rostros. Se veían horrorizados. Intentaron protegerla, y su padre tuvo la audacia de preguntar si había perdido la razón. No les presté atención y empujé a Andrea al escenario junto al organizador de bodas. Mis padres intentaron comunicarse conmigo y entender lo que estaba sucediendo, pero los ignoré. Estaba demasiado furioso para actuar racionalmente o explicarle algo a alguien. Mi enfoque estaba únicamente en lo que necesitaba hacer. Mientras me dirigía a tomar el micrófono del presentador, Andrea intentó huir, pero mi hermano logró detenerla a tiempo. Incluso el organizador de bodas no se atrevió a moverse. Simplemente se agachó, cubriendo su rostro de vergüenza, completamente consciente de su desnudez. Su única salvación fue una toalla que uno de sus empleados le arrojó, que usó apresuradamente para cubrirse. Utilizando el micrófono, revelé a todos que acababa de descubrir a mi recién casada esposa en una situación comprometedora con el organizador de bodas en su habitación de hotel cuando debería haberse estado cambiando para su atuendo de recepción. Todavía puedo recordar los susurros que resonaron en todo el salón ese día. Antes de que pudiera siquiera pronunciar la siguiente oración, la gente sacó sus teléfonos, ansiosos por capturar el espectáculo que se desarrollaba. Por primera vez en mi vida, estaba agradecido por la gran multitud presente. Procedí a divulgar cómo Andrea debe haber estado involucrada con el organizador de bodas durante un periodo prolongado. Algunas personas tuvieron la audacia de sugerir que debería haberle impedido contratar al organizador de bodas. Los desprecié y los califiqué de cobardes. Es absurdo culparme por las malas decisiones de otra persona. No puedes detener a una persona decidida a engañar, no necesitan excusas. Los infieles toman sus decisiones estando completamente conscientes de sus facultades. Andrea intentó desviar la culpa mencionando un incidente en el que salí en una cita la noche que nos conocimos inicialmente. Tuve que aclarar que ni siquiera estaba en una relación con la chica que me acompañaba. Ella era mi acompañante para la boda y todavía estábamos en las primeras etapas de conocernos. No estaba saliendo con ella, comprometido con ella ni casado con ella. Andrea se quedó tan sorprendida que tuvo que cubrirse la cara de las cámaras. En ese momento, me di cuenta de que había terminado con ella, así que salí rápidamente del salón de recepciones. Afortunadamente, no había pagado el saldo restante al organizador de bodas por sus servicios. No fui tan tonto como para hacerlo. Acompañado por mi hermano, fui a la habitación de hotel de Andrea y recogí todos los vestidos que había comprado para la recepción, junto con sus joyas, zapatos, bolsos y su bolso. Vendí todo una semana después y me quedé con el dinero para mí. Después de todo, había pagado la cuenta completa de la boda. Aunque tal vez haya perdido dinero en la recepción, logré recuperar mis pérdidas mediante la venta de los artículos de diseñador. Así concluyó mi boda hace dos semanas. Hablando de un giro argumental, ¿verdad? Decidí compartir esta historia porque todavía estoy impactado por los eventos. No he vuelto a ver a Andrea desde ese día y no tengo intenciones de hacerlo pronto. Solicité el divorcio al día siguiente de la boda y después de navegar por los procedimientos necesarios, nuestro matrimonio pronto será cosa del pasado. Creo que es seguro decir que tuve una de las peores bodas imaginables. Solo estoy agradecido de haber descubierto la verdad a tiempo. Puede que haya sido tarde, pero podría haber sido mucho peor. Si puede engañarme el día de nuestra boda, ¿qué más es capaz de hacer? Me liberé del matrimonio y en cuestión de días estaré legalmente soltero y libre. ¡Gracias! 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 Gracias.